Saliendo desde el fondo, Cerrito, la pelota que viene para la ubicación de Pimienta. Pimienta manda un pelotazo largo sobre la zurda. Corre para tomarla sobre ese costado. Jiménez está en el área, va a girar Facundo. Llegó, tiró, viene, gol. ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerrito! Facundo Rodríguez a los 9 poniendo la apertura en el score, ganando en el área y definiendo y anotando el primer gol de Cerrito en el torneo de apertura. Todo nace en un pelotazo largo, largo, largo de Pimienta. La peleó Facundo Rodríguez sobre el costado zurdo del área del conjunto de Boston River y después definió de zurda frente a la salida del golero Silva para anotar el tanto de apertura. Festeja Cerrito, festeja el Auri Verde. Festeja Facundo Rodríguez. Ese es el gol a los 9 de la primera parte y gana Cerrito 1 a 0. Aprovechando Facundo Rodríguez, un horror de la defensa de Boston River, porque como decía Andrés en el relato, todo se origina en un pelotazo largo. En salida de Cerrito, la pasividad de la defensa de Boston River en no hablarse. La pelota pica, el arquero que no sale. Y Rodríguez que aprovecha tranquilidad para definir. Había avisado hace un par de minutos el equipo visitante que estaba para ponerse en ventaja primero. Lo logra a los 10 minutos del primer tiempo. Ya está Cerrito ganando 1 a 0. Golazo de Colorón. Sport 8.90.